Hola que tal, ahora les voy a mostrar como editar partituras con NotFlight desde el celular Bien, primero vamos a registrarnos Le damos aquí a, doy mi consentimiento a los términos de uso Podemos ingresar nuestro correo En mi caso voy a ingresar con mi cuenta Gmail Selecciono mi correo Y ahora me va a aparecer esto, muy parecido a la computadora Pero en este caso para empezar a crear una partitura le voy a dar al signo más que está en la parte superior a este Y me va a aparecer esto, comenzar desde una hoja de partitura en blanco o comienza importando archivos MIDI o XML Voy a darle al primero Ok Me sale la partitura de piano Y ahora como en la computadora podía utilizar el puntero del mouse, las teclas direccionales Y para ingresar las notas musicales Y acá no se puede Es por eso que tenemos un teclado Un teclado donde tenemos la nota do Esta es la nota do Bueno, voy a ponerlo más acá Esta es la nota do Primera línea adicional del inferior del pentagrama Entonces con este tecladito más rápido puedo ingresar las notas antes que hacerlo de manera manual por aquí Bien, entonces puedo ampliar con los dos dedos si deseo Voy a dejarlo ahí Selecciono el primer compás Voy a ingresar también la canción estrellita Do, do, sol, sol, la, la, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do Entonces selecciono el primer compás Y pulso aquí la nota do Do, do Luego me voy al sol Voy a mover un poquito más acá esto Sol, sol, la, la, sol ¿Verdad? El silencio lo voy a dejar Por eso voy a seleccionar el tercer compás Fa, fa, mi, mi, re, re, do Fa, fa, mi, mi, re, re, do Ahí he ingresado los cuatro primeros compases Quiero escucharlo, entonces selecciono el primer compás En la parte superior del compás Me va a aparecer esto Y le doy Al signo de reproducción O también acá arriba También hay un signo de reproducción Bien, ahí está Ahora para agregar más compases Selecciono el último compás Aquí en la parte superior Selecciono el último compás Y le puedo dar el signo más Que está aquí Y ya se agrega un compás Y otra forma Es buscar La opción compás Doy aquí las tres líneas Al cuadrito con tres líneas horizontales Y busco compás Vuelvo a cerrar Y aquí con el signo más O el signo menos Para agregar o quitar compases respectivamente En este caso voy a agregar Los compases que voy a utilizar Y con el menos Es para quitar Si le doy el menos Se quitan los compases Bien, entonces voy a agregar más compases Bueno, hasta ahí Y ahora sí Voy a seleccionar El compás siguiente Me quedo en el compás 4 Ahora voy a seleccionar el compás 5 Y voy a agregar las notas Nuevamente voy a darle aquí A los tres líneas Y me voy a Ver Para que aparezca el teclado Ver Ya, aquí está el tecladito pequeñito Lo selecciono Y ya Cierro esto Y continúo Fa, fa, mi, mi Eh, no Do, do, sol, sol, la, la, sol Fa, fa, mi, mi, re, re, do Ahora toca Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Busco el sol Está por acá Está por acá Este es el sol Pero grave Está muy grave Voy a borrarlo Ahora, ¿cómo borro aquí estas notas? Eh, como les decía En el celular es un poco complicado Pero no No es imposible Entonces selecciono aquí Voy a buscar Si no me equivoco Editar Ya, cierro esto Puedo darle Atrás O también puedo Una vez que está seleccionada la nota En color anaranjado Darle aquí el techo de basura Ya Bien Ahora sí Voy a continuar Voy a seleccionar el sol Está aquí El de la clave de sol Donde está la clave de sol Es el sol Segunda línea Sol Sol Fa Fa Mi Mi Re Aquí no les enseño Cómo copiar y pegar De dos Bueno, se puede copiar Y pegar Un compás No he visto hasta ahora Para seleccionar más compases Como si es una computadora A ver, voy a seleccionar el compás 5 Y le doy aquí A copiar Y luego Lo que está en el compás 5 Lo voy a pasar al compás 7 Le doy al otro Que es pegar Ahí está Ahora el compás 6 También lo voy a copiar Y pegar en el compás 8 Selecciono el compás 6 Copio Selecciono el compás 8 Pego Y esta A ver, vamos a escuchar Cómo va sonando hasta ahí Selecciono el compás Número 1 Le doy al play Bueno De aquí Voy a continuar Voy a copiar Voy a escribir Todo lo que está en el compás 1, 2, 3 y 4 También puedo copiar y pegar Pueden utilizar las dos formas Pueden copiar No copio Ahí ya está seleccionado el compás 1 Copio Voy al compás último Pego También pueden hacerlo eso Pero compás por compás Muy diferente a A como lo hacíamos en la En la computadora Aquí equivoqué una nota Me doy atrás Copio Compás 2 Selecciono el compás 10 Pego No El compás 3 otra vez Copio Y pego en el compás siguiente El compás 11 Y así Un poquito complicado Pero se puede Copio Y pego Recordemos que está bien el celular Y es un poco Todo es más pequeñito aquí Bien Quedaron entonces Cuatro compases Ahí Este de más Selecciono Este compás Y a ver Voy a ver Si con el tachito de basura Se puede borrar el compás Sí Se puede borrar también Con el tachito de basura También así Puedo ir borrando Otra manera de borrar compás ¿No? Aquí tengo más opciones Pero bueno Yo no lo voy a ver Y ahí está Vamos a escucharlo Selecciono el primer compás Tiene que Ponerse en color Anaranjado El primer compás Y ya Vamos a sonarlo Muy bien Y así como en la computadora Hay que guardarlo ¿Con qué se guardaba? Con esta nube Con una flechita hacia arriba Le doy a Guardar Ahí está guardado Pero está Guardado sin título Ahora si quiero ponerle título Entonces Selecciono ahí en título Y pongo el texto Brilla Brilla Estrellita Pueden colocar su nombre Nombres Aquí Y apellidos Y bien Y la otra vez Le dan a Guardar Entonces Le voy a dar A esta A esta figura De redonda Para Buscarlo ahora En mis partituras Y ahí voy a encontrar Brilla Brilla Estrellita Entre otras partituras Que Haya creado Muy bien Aquí está Mis partituras Le voy a dar aquí Y esta es la lista De mis partituras Brilla Brilla Estrellita Donde dice Nombre Si apellido Esta la he hecho En el celular Y esta Brilla Estrellita Transcripción Cure Eric La hice En la computadora Aquí hay una Que dice Sin título No la necesito Voy aquí A editar Lista Selecciono Esta Y elimino Y así es Como pueden escribir Partituras Con una Flight En el celular Espero Les haya servido Nos vemos